Abierto mi corazón Abierto de par en par Dueña y absoluta dueña Nadie ocupa tu lugar Dueña y absoluta dueña Nadie ocupa tu lugar Dijiste que me querías Mientras te dure la vida No han pasado dos, tres días Me retiras y me olvidas No han pasado dos, tres días Me retiras y me olvidas Abierto mi corazón Abierto de par en par Dueña y absoluta dueña Nadie ocupa tu lugar Dueña y absoluta dueña Nadie ocupa tu lugar Llora, llora, llora corazón No seas tan embelequero Si a vos te han pagado mal A mí me han pagado primero Si a vos te han pagado mal A mí me han pagado primero No seas tan en bella 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 Tu Roll아아 A mí me han pagado Stars Gracias por ver el video.